Disfrutar de la familia y los amigos es algo muy importante, pero también es importante mantenerse informado. Por eso hemos hecho para usted el siguiente corte informativo. Acompáñenme. Congreso del Estado y transportistas analizarán ley de transporte donde no se beneficiará a ningún grupo ni se sujetará a caprichos de personas interesadas en desestabilizar la paz y armonía de Chiapas. Protección Civil realizó la entrega de ayuda humanitaria a familias desplazadas de Chenaló. Habilitan Casa de la Cultura para brindar atención médica y alimentaria. La Procuraduría de Justicia del Estado realiza un conversatorio en materia de juicios orales para delitos de trata a fin de garantizar a la población atención integral y de calidad. El Servicio Meteorológico Nacional informó que prevén lluvias fuertes en algunas zonas de Chiapas, mientras que en otras regiones las temperaturas oscilarán entre los 35 y 40 grados. Este domingo se conmemora el Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas. El presidente Enrique Peña Nieto les rindió a nombre de México un homenaje y reconocimiento. Sismo de magnitud de 5.3 deja al menos 28 heridos y numerosos daños materiales en Argería. Con éxito se realizó el primer duatlon internacional Chiapas en San Cristóbal de las Casas. Participaron 874 atletas de todas las edades provenientes de diversos estados del país, así como de Argentina, Brasil y España, entre otros países. Hasta aquí el corte informativo de 10 Noticias. Lo invitamos para que nos siga en las redes sociales y en Facebook. Búsquenos como Diagonal 10 Noticias y Twitter, arroba 10 Noticias. Muy buenas noches y continúe con nuestra programación.